Primeramente político, soy comisariado ejidal de San José, Buenavista, al cual pertenezco a las personas que removimos. No están contentas, posible, pero de énfora, ya mencioné, los tres candidatos a presidentes municipales por Jalpan, Cristino Soriano, sus patrocinadores, David Celestino, son los que ustedes saben de los masacres que hacen en Coyoneato. Mauricio Tignano por Empanaje, su padrino Ignacio Salvador, y otro liderazgo de Mauricio. Entonces, tengo 20 años ayudando a la gente, ahí las puertas de mi casa se abren todo el tiempo, me dedico al campo, me dedico a las puertas, estoy en el partido, y soy un líder nato. Y no hago acuerdos con ningún candidato presidente. Mis acuerdos van a ser con el pueblo, con la gente. Por ahí va el asunto. ¿Los seleccionan quién los patrán, perdón? A Faustín y el asunto. ¿Y cree que pudiera haber sido por parte de alguna de las clases? Lo dejo a los criterios, no puedo yo hacer mi denuncia, hay que tratar de decirte responsable. Pero en La Jalpa nos conocemos, y pues estuviera muerto, lo dijo aquí. Las balas fueron a un metro de distancia, y fue un milagro, estuviera muerto. ¿Hay que decirles para continuar la campaña? Mi familia dijo ayer que renuncie, lo más importante de mi familia y coincido con ellos. Pero pues, no, no me van a intimidar. No voy a renunciar. Voy con todo. Quiero la paz en mi pueblo, están matando a la gente y nadie dice nada. Cuéntenos la agresión, ¿cómo fue? ¿Cómo iba? Cuéntenos cómo fue ese momento. Mire, como les dije, soy comisario de equidad. Venía de la asamblea de San José de Buenavista, a mi hogar. Me estaciono, yo no contesto teléfono, no veo mensajes conduciendo. Venía solo, a 300 metros de mi hogar. Me estaciono y veo los... No hay señal en San José de Buenavista. Veo los mensajes. Lo que me hizo racionar fue la primera detonación. Y tengo el agresor a un metro. La cabeza dice, arranco y me alejo. ¿Cómo era él físicamente? 45 años. Iba de casco. Estaba seguro que me mataba porque el casco lo levantó. ¿Pudo ver sus facciones? Moreno. Con mitas de acné en la cara. Unos 45 años. ¿Qué es mi vida amenaza anteriormente? No. Es que yo cuando me... Honestamente cuando alguien me dice amenazas digo, dímelas de frente. En el teléfono cualquier cabrón habla. Pero no me las han hecho. Me las hicieron hace tres años. Entonces, ¿él le dispara y usted qué hace? No, no. Tengo el motor encendido. Es instantáneo. Estos fueron reflejos. Cuando sale la detonación, yo volteo e inmediatamente ya ni lo vuelvo a ver. Nada más meto a mi hogar, pero no entro a mi hogar. Dije, pues me va a seguir, no hay nadie. Me voy al mercado municipal, que hay mucha gente. Y afortunadamente encuentro una patrulla, le pido auxilio. Y de ahí me empiezan a custodiar. Y todo, gracias a Dios estoy bien. El balazo fue nada más un razon. ¿En qué parte de su mano fue el razon? En esa parte. Nada más es que puse la mano y entró así. Al sacar la placa, me dice en realidad, ¿a qué santo te encomiendas? No te atañaron la mano, nada más son razon. Pero las detonaciones, ahí están en la camioneta. O sea que en cuanto usted logró arrancar, ¿el sillón disparando? No, los disparos fueron yo. Yo creo que si me seguí, tendría que estar atrás de la camioneta. Fueron así. El motor estaba prendido. Si estuviese apagado, lo que arrancó, le da. ¿Alcanzó a ver qué tipo de arma era una escuadra? No, pero yo digo que era el revólver, porque fueron seis. Insistirle en lo que le preguntaba el compañero, ¿se va a retirar del proceso o continúa? No. Porque la presidenta del PAN decía que había riesgo de que la elección no se concretara en Jalpan por esta situación de inseguridad. No, yo sí, les voy a repetir, mi familia me dice que renuncie, ayer estudiaron todos. No, voy de frente. Yo quiero llegar al cargo público para ayudar a mi gente, que siempre lo he hecho. Desde la presencia se puede ayudar bastante. Pero ya pidió seguridad. Hoy la solicito de manera oficial al presentarme de la presencia. ¿Usted tomará algún tipo de prevención de manera personal? ¿Salir con alguien acompañado a sus eventos? He decidido, si me brinda la seguridad del Estado, yo creo que lo va a hacer. Y si no voy a salir solo. Mi equipo platiqué con ellos para que no se expongan, porque lo van a volver a intentar, por eso voy a pedirles. Ya son dos veces, no van a querer fallar. Salgo solo a hacer campaña y mis regidores quedan en los lados, solo, visitando, para que no los expongan. ¿Cómo dos veces? No, nos vamos a repartir. No, pero dicen que es la segunda vez. Es la segunda vez. Les digo que el 2 de febrero atentaron contra mi vida, pero no tronó la pistola. Si yo llego a la fiscalía a decir eso, van a decir que yo soy mentiroso. Ahí en un hospital tienes que llegar desaguerdado para que te quede. Yo a la fiscalía también. Esta vez me retiré del lugar y decido, porque sí, ahora sí ya está la camioneta, ahí están las balas. Ahorita van a llevar la unidad, van a buscar los casquillos y todo. Pero en la primera ocasión, pues no había manera de demostrar y decidir no denunciar, porque iba yo para ser un mentiroso. Entonces yo creo que si hay una tercera, pues el asesino le van a decir que ahora sí no falle, ¿no? Oiga, candidato, ¿vale la pena seguir con la candidatura a costa de todo? Sí, soy líder desde hace 20 años. Desde hace 20 años ayudo a la gente. Desde la presidencia les puedo ayudar más. ¿Ha sido presidente municipal en alguna ocasión? Jugué hace 20 años y perdí por 25 votos. ¿Sabemos que su esposa también es candidata contra ella? ¿No ha habido algún...? No, ella no. También voy a pedir la protección para ella. ¿Ella no ha tenido algún tipo de amenaza o algo? No. ¿Ella no ha decidido declinar? Ella anda con su equipo, fueras mujeres y yo creo que por eso es otro asunto. Y yo ando con varones y todo, pero ahorita ya nadie va a andar conmigo, yo solo. Y la protección que me brinda el Estado. ¿Ella no declinaría? ¿No le ha dicho yo me cuento? Ella está firme, ella es la que me dice que yo me retire y le digo que no, yo voy a seguir. Oye, candidato.